Hola, mi nombre es Rubén Santamaría, soy ingeniero aerónomo y trabajo en Bayer Crop Science. Mi responsabilidad es el marketing en vías de mesa. Hoy día venimos a conversar sobre una nueva herramienta para el control del trip de California. Como ustedes saben el trip de California es una plaga la cual causa daños bastante importantes en la uva de mesa, especialmente en el periodo de floración en que las hembras odiponen sobre las vallas y estas generan heridas las cuales posteriormente pueden transformarse en producciones bastante problemáticas a nivel de la cosecha. Por lo tanto va a ser importante tener un plan de tratamiento para el control de esta plaga. Bayer Crop Science hoy día presenta una nueva herramienta para el control del trip de California, Danitol, cuyo ingrediente activo es Fempropatrin, el cual presenta características muy excepcionales, con un muy buen knockdown, vale decir un efecto de volteo sobre la plaga muy rápido y adicionalmente un efecto residual que permite manejar correctamente la plaga. También es importante que ustedes sepan que el producto no solo tiene acción sobre el trip de California, sino que también sobre Brevipal Puchilensis, la falsa heredita de la vid, y también sobre la obesidad botrana, lo cual ha sido demostrado por investigadores importantes de nuestro país, como es Karina Busetti, y lo cual ha sido aceptado, digamos, dentro de la información que se maneja para el control de la plaga. Otro aspecto que también es importante y que le interesa mucho a los productores es qué sucede con las tolerancias o LMR que están establecidos para el producto en esta especie y debemos reconocer que el producto tiene amplias tolerancias, hablemos en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia, por lo tanto nos permitirían llegar a esos mercados sin problemas de residuos en la loba de mesa. Y lo otro que también es importante que ustedes consideren que el producto puede ser utilizado en diferentes momentos durante la floración de la vid para obtener el mejor control sobre la plaga. Finalmente, debo mencionarles que aplicado de acuerdo a las recomendaciones de etiqueta, el producto no deja residuos a la cosecha, por lo tanto recomendado de esta forma no vamos a tener problemas. No me queda más que invitarlos a conocer esta nueva herramienta y consultar cualquier duda a nuestra 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 gente en terreno o bien a través de nuestra página web www.bayocopscience.cl www.bayocopscience.cl Gracias por ver el video.